¿Cuál de estos famosos actores de Hollywood nació en Puerto Rico, conocida como la isla del encanto, Boricuas? Johnny Depp, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Will Smith, Ben Affleck, Matt Damon, George Clooney, Bruce Willis, Robert Downey Jr. o Robert De Niro. Hay uno de estos 12 que nació en Puerto Rico. No le pusimos a Benicio del Toro, que ya es como sabemos todos que nació en Puerto Rico. No puede reducir, bola negra, señores y señores, estamos en 59.000. Si falla, bajaremos a 47.000 pesos, reduce 12. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, dice Daniela, ¿cuál de estos famosos actores de Hollywood nació en Puerto Rico? ¿Quiere saber si su respuesta es correcta o incorrecta? ¿Ski o no? Sí, sí. No, porque no veo que me diga fuertemente que sí quiero saber. ¿Quiere saber mucho o más o menos? No, más o menos. ¿Cuánto está nerviosa? Del 1 al 10, poco, mucho, nada, 1, 7, 9, 2, 4. No, si es por mí. ¿Eh? No, si es por mí, no. Bien. Bola negra, señoras y señores, estamos de regreso tras la pausa aquí por la pantalla del 9. Esto es Mejor de Noche. Mi nombre es Leonardo César Montero, DNI 22, 4... No, bueno, no, no. Joaquin Phoenix es la respuesta de la señorita Daniela ante la pregunta, ¿cuál de estos famosos actores de Hollywood nació en Puerto Rico? Se la jugó por Joaquin Phoenix antes de ir a la pausa para no reducir 12.000 en el pozo acumulado y que quede en 59.000 tal como está. Ah, ¿estás segura o casi segura o nada segura que va a ser todo? Nada segura. Nada segura. ¿Por qué dijo Joaquin Phoenix? Los nombres. Ah, mirá. Mirá que bien pensado. O sea, te llamás Joaquín. Nací en Puerto Rico, puede ser, ¿no? Ponerle. Puede haber sido Leonardo también. No, pero Leo. ¿No? No, Leonardo es más italiano. Bien. No. ¿Se quiere convencer, Daniela? No. Su respuesta, Daniela. Joaquin Phoenix. Que allá no le dicen Joaquin en Hollywood. Joaquin le dicen. Joaquin Phoenix. Ay, ya, bueno. Que sabía usted que es vegano por amor a los animales. ¿Sabía? Bueno, le estoy contando. Se me ríe en la cara, le estoy contando. Patazo, ¿eh? Me está cagando risa, le estoy contando que es vegano por amor a los animales. He hecho unas campañas interesantísimas de PETA, de protección a los animales. Así como que se ahoga para que sienten lo que sienten los peces. Digo, para que usted ahora vaya y googlee. Ahora. Todo esto se lo digo porque su respuesta es correcta. ¡Buena! Muy bien, Joaquin Phoenix.